de colaboración entre Municipalidad de Río Cuarto y Municipalidad de General de ESA para desarrollar acciones en conjunto sobre modernización del Estado, ambiente y sustentabilidad, cultura y deportes y desarrollo productivo de la región. La tarea de hoy entonces es la de celebrar el acercamiento y el compromiso compartido entre ambas ciudades. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Se encuentran presentes el Intendente Municipal, Abogado Franco Morra, el Intendente Municipal de la Ciudad de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, el Secretario de Desarrollo Económico, Comercial e Industrial, señor Germán Vivela, e integrantes de la comitiva que acompañan al Intendente de la Ciudad de Río Cuarto, medios de comunicación de General de ESA y de toda la zona. A continuación, acto seguido, y por el motivo que hoy nos reúne, se llevará a cabo la firma del convenio propiamente dicho entre Municipalidad de General de ESA y Municipalidad de Río Cuarto, estampando la firma de dos ejemplares del mismo tenor. La firma del convenio transmite Radio Voz para redes sociales y también para FM 88.7. Estamos compartiendo imágenes en directo, entonces, la firma del convenio entre Municipalidad de General de ESA y Municipalidad de Río Cuarto, el Intendente Franco Morra y el Intendente Juan Manuel Llamosas, en vivo para Radio Voz 88.7. Aplaudimos este encuentro de estas dos ciudades, de la ciudad de Río Cuarto y de ambos intendentes, y celebramos, en realidad, la celebración de este tipo de firmas de convenios que hacen al trabajo mancomunado que evalúa permanentemente las necesidades de estas ciudades en general. Vamos a escuchar ahora la palabra de ambos intendentes. El señor Intendente Municipal toma la palabra. Muy buenos días a todos. Bienvenido al Intendente Amigos de la ciudad de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosa, a su comitiva. Agradecerle a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan en la sala de intendentes del edificio municipal, aquí en la ciudad de General de ESA, en esta importante firma del convenio de colaboración y participación conjunta entre ambos municipios. En primer lugar, quiero destacar la vocación de servicio y de entrega del Intendente de Río Cuarto de trabajar en posa de la región, de llegarse, la deferencia de llegarse hasta la ciudad de General de ESA para avanzar en la firma y en el intercambio de políticas públicas y trabajo conjunto entre ambos municipios. Considerando de comienzo nada más las diferencias demográficas que entre una ciudad y otra existen y que aún así eso no es una barrera para que Río Cuarto nos permita a todos los municipios de la región trabajar en su conjunto y a su espejo. En segundo lugar, quiero celebrar la firma de este convenio, que en concreto nos va a permitir avanzar en determinados puntos que acordamos con el Intendente en lo particular respecto de la cuestión productiva que tanto nos une entre ambas ciudades, la presencia de General de ESA en la muestra regional y nacional como es la de la sociedad rural, donde vamos a estar presentes allí con el Parque Industrial Adrián Pascual Urquía. Por otro lado, avanzar en la relación entre nuestras instituciones que hoy trabajan en el taller de reciclado y la clasificación de los residuos para potenciar la regionalización de la cuestión de residuos y pensarla en conjunto porque es la única manera en que se torne sustentable y poder pensarla en escala. No es lo mismo para General de ESA pensar en colocar el material reciclado como ciudad de 17.000 habitantes que unirse a un polo de trabajo conjunto entre municipalidades liderado por Río Cuarto de más de 200.000 habitantes. En materia cultural, en materia deportiva, luego se lo voy a dejar a Juan para que lo pueda profundizar en concreto en anuncios, pero en particular quiero agradecer, y este es el tercer punto, que nos ha permitido fortalecer una de las instituciones por las que venimos trabajando ya desde hace 10 años, que es la aduana de General de ESA y de la región. La puerta al sur de la provincia de Córdoba, sin lugar a dudas, que es Río Cuarto, como ciudad capital alterna, nos permite poder avanzar en una jurisdicción que le es propia a la aduana de General de ESA desde Río Tercero hasta el sur de la provincia de Córdoba. Y allí, Juan nos permite, en parte de los edificios municipales, lograr el asiento definitivo de lo que será la aduana de Río Cuarto, que trabajará en conjunto y dependerá de la aduana de General de ESA. Ese tipo de relaciones bilaterales nos potencian como ciudades y nos permiten, en el caso de General de ESA, una pequeña ciudad del interior del interior, trabajar hermanamente con una ciudad capital alterna como lo es Río Cuarto. Cuando ingresé, Juan, a la gestión, uno de mis mayores anhelos era potenciar a la ciudad, potenciar en General de ESA y transformarlo en un faro de gestión pública. Una ciudad que se transformara y fuera referente en determinadas políticas públicas. Todas las que acordamos trabajar en conjunto contigo son parte de lo que venimos desarrollando. Poder transformarla en una ciudad sustentable, poder hacer del municipio un municipio moderno, poder ser referente en la gestión pública y potenciar y posicionar a General de ESA, no solo desde lo productivo, que claramente lo es desde hace muchos años, sino desde la gestión en general. Hermanarnos con Río Cuarto, trabajar con municipios de la talla de ustedes, nos eleva la vara y nos permite jugar en las ligas de las grandes ciudades. Y eso sin lugar a dudas, en nuestro caso, con una gran humildad, te lo agradecemos y nos comprometemos a poder aplicar lo que aquí se hace y replicar lo que ustedes en Río Cuarto, como varias ciudades del interior de la provincia de Córdoba vienen desarrollando, Córdoba Capital con la Intendencia de Martín Yarjor, Villa María, con la Intendencia de Martín Gil, referentes jóvenes que vienen trabajando por el desarrollo de la provincia. Desde General de ESA, con 17.000 habitantes, sostenemos este tipo de políticas públicas, las potenciamos y estamos seguros que podamos desarrollar a futuro un trabajo en conjunto. Así que muchísimas gracias, Juan. Bienvenido, General de ESA. Luego de aquí vamos a estar visitando el parque industrial, el depósito fiscal y parte de las empresas, como para también mostrar el potencial productivo de nuestra ciudad y que Juan, como dirigente político joven, pueda también llevarse la impresión, más allá de que es un vecino de la casa, es de la región y conoce, seguro que en más de una oportunidad ha venido General de ESA. Así que muchas gracias y buenos días a todos. Muy buenos días, querido Franco. Bueno, la verdad que es una alegría, una alegría poder estar hoy aquí, en esta hermosa ciudad. Agradecerte por la invitación. También agradecerte por la firma de este convenio tan importante, a los amigos y amigas de la prensa, de aquí de la ciudad y también de la región. Muchas gracias por estar presente y acompañarnos en este hecho tan trascendente. Decirte, Franco, primero felicitarte, porque claramente que esos objetivos que planteas los han cumplido y acabadamente, porque la ciudad está muy linda. Y la verdad que cada vez que tengo la oportunidad de ver, de venir, puedo decirte que, y hace un tiempo que no venía, que realmente se advierten los cambios y felicitarte porque esos objetivos que te habías planteado claramente se están cumpliendo. Este convenio que, cuando nos juntamos hace 15, 20 días atrás, con motivo de tu visita en la ciudad, en el marco de seguir avanzando en la profundización de la aduana, claramente la respuesta fue trabajemos juntos, sigamos en este camino, y por eso allí surgió claramente de potenciar muchas políticas públicas que hoy se plasman en este acuerdo general, pero que después se van a trasladar en acciones concretas que ya empezamos hoy. Y eso es lo importante. Con Franco también, más allá de que él es más joven, y es uno de los intendentes más jóvenes de la provincia, y por eso lo felicito, compartimos generacionalmente la decisión de hacer más que decir. De manera que este convenio se firma hoy, pero ya empezamos a trabajar. Empezamos a visitar el parque industrial y vamos a trabajar coordinadamente con nuestros parques industriales en la ciudad. Hoy me acompaña también aquí Germán Di Vela, nuestro secretario de Desarrollo Económico, que nos va a acompañar en esta visita y que está presente, pero que también vamos a coordinar con los equipos acciones conjuntas que nos permitan visualizar los trabajos que estamos haciendo allá y que están haciendo ustedes aquí de manera tan positiva. Otro de los ejes importantes que vos recién referenciabas, que tiene que ver con la cultura. Nosotros, desde que asumimos en el 2016, en la primera gestión, nos pusimos como objetivo claramente avanzar y mejorar sustancialmente la infraestructura cultural, los edificios. También trabajamos mucho en el intercambio de los elencos. Y sé muy bien que aquí hay un elenco estable y que seguramente en las próximas semanas ya la idea es que nos pongamos a trabajar para que a través de los espacios culturales que tiene la ciudad, el teatro, el museo, el viejo mercado, el galpón blanco, puedan también demostrar sus actividades artísticas en nuestra ciudad y así intercambiar experiencias y potenciar las actividades culturales de las dos ciudades. Y por supuesto que el eje vinculado a lo que acabas de mencionar de la aduana es un eje que nos compromete de manera conjunta. Hoy sabemos que mejorando y potenciando la aduana, estamos mejorando el desarrollo industrial, nuestras industrias, nuestros emprendedores, todos aquellos que tienen hoy a través de la aduana una alternativa para resolver muchos de sus temas relacionados con la producción. Así que también próximamente vamos a estar seguramente habilitando lo que va a ser la futura sede, pero ya estamos trabajando. Y finalmente decirte que en otro de los ejes que son muy importantes que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sustentable, que sé muy bien que estás trabajando mucho en estos temas, hay experiencias que hemos desarrollado en la ciudad, sobre todo con nuestra Secretaría de Economía, que rápidamente ya los equipos se pueden poner a trabajar para que esa experiencia se pueda replicar prontamente también y aprovecha y enriquecer lo mucho que se está haciendo. Entonces, agradecerte, decirte que esta ciudad pujante, productiva, que es modelo en la provincia y que también es un modelo para nuestra ciudad, nos va a permitir, trabajando juntos, desarrollar todas las potencialidades. Así que agradezco mucho, Franco, y a trabajar, que queda un camino importante. Y gracias a ustedes también por acompañarnos hoy. Bien, a continuación, la prensa hará preguntas a ambos intendentes luego de la firma de este convenio. ¿Este tipo de convenios ni qué los va a reflejar un recibo? Bueno, lo importante en primer lugar que se trata de un convenio de gestión que le da un marco jurídico a la relación bilateral entre los municipios, obviamente que no implica un costo, sino más bien una cooperación de trabajo entre ambas gestiones y, en particular, nos permite potenciar las actividades puntuales, como, por ejemplo, culturales, trasladar elencos de teatro, bandas de música para los eventos culturales que Río Cuarto pueda presentar y pueda manifestar oportunamente. En segundo lugar, algo muy importante para la aduana es la posibilidad de erradicarse. Hoy el resguardo aduanero en Río Cuarto está en un edificio muy pequeño dentro de la AFIP. El intendente Llamosas ha tomado la decisión de generar y brindar el espacio concreto para que la aduana en Río Cuarto tenga potencial de crecimiento. Allá tenemos a más de 200 exportadores e importadores que hacen aduana en general de esas. Recuerden, el país contiene 62 aduanas en general y dos están en la provincia de Córdoba. La aduana general de esa comprende Río Cuarto, Villa María, Marco Juárez, hasta el sur de la provincia. Y, sin lugar de dudas, Río Cuarto, como capital alterna, es la puerta de entrada del sur. Por ende, la presencia y que esté de la mano con el municipio nos permite, concretamente, potencial de crecimiento. Y después, pensar en escala la cuestión medioambiental. Los resultados están a la vista que cuando cada uno de los municipios trata de resolver estos problemas individualmente, nos encontramos con un primer escollo que es que la escala no nos permite ser autosuficientes. Entonces, nos complica poder incorporar en la economía circular la reventa, el material que reciclamos. Se nos complica en cuanto a los costos, porque duplicamos por cada municipalidad los costos. Entonces, cada municipio tiene una planta de clasificación, cada municipio realiza una operación de venta de los recursos. Eso, sin lugar a dudas, que cuando uno se asocia, en estos casos en particular, con grandes ciudades, se hace mucho más eficiente el recurso. Por eso, creo que en lo particular, para nosotros, nosotros somos como comunidad los más beneficiados, porque es una comunidad chica que puede sumarse a una red de trabajo de ciudades grandes. Y obviamente honrado, honrado desde la Intendencia y desde la posibilidad que hoy me toca de representar a General Dehesa, porque como decía al principio, era un anhelo poder ser referente como ciudad pequeña, jugar también en las grandes ligas o en las ligas de las grandes ciudades, como Río Cuarto, Villa María, Córdoba Capital, Belville. La posibilidad de que se construya el edificio de la aduana y la erradicación de instituciones como fueron, el Banco Nación, la Policía Federal, nos ha jerarquizado y nos permite también estar en esta línea de trabajo. Esta semana teníamos una reunión con la Mesa de Seguridad, haciendo base en nuestra ciudad, y estaba presente el referente de la Policía Federal de Río Cuarto en General Dehesa también. Este tipo de relaciones bilaterales nos convienen a todos y mucho más a los municipios del interior del interior. Bien, la firma de convenio entonces en cooperación municipalidades de General Dehesa y de Río Cuarto. Juan Manuel Llamuzas, intendente de Río Cuarto, y Franco Morra, intendente de General Dehesa.